hola hola muy buen día muy buena tarde muy buena noche dependiendo del momento en que se encuentren viendo este vídeo les recuerdo mi nombre yo soy silvia mar les invito a suscribirse al canal a darle like a este vídeo ya compartir el día de hoy vamos a probar algunos productos de better wear como son el peter espejo tenemos por aquí las star clips y vamos a probar también este canastilla desperdicios y pues bueno comencemos no les explico un poquito vamos a empezar con la canastilla desperdicios este cuenta con dos adaptadores que es uno largo y uno corto dependiendo de la canastilla en mi caso dependiendo de la tarja en mi caso pues son casos pequeñas y mi tarja es pequeña así que la vamos a poner primeramente aquí así vamos a presionarla bien como ustedes pueden ver así es como va ok y vamos a ponerla ahorita en la canastilla y pues bueno como pueden ver yo ya tengo colocada la canastilla sin embargo todavía no tiene esto pero si por el tipo de tarja que yo tengo pues queda adherido voy a mojar un poquito está para ponerla y realmente así como les muestro es como debe de ir vamos a ver cómo queda y así es como si tenemos pues tarjas pequeñas se reduce un poquito como pueden ver aquí en mi cocina yo tengo varias cosas pero pues realmente se sostiene bien digo ocupa un poquito de espacio a lo mejor el momento de lavar los platos pero cumple con su función y así es como se ve como pueden ver todos mis productos better world y pues bueno vámonos con el better espejo y pues bueno chicas yo quería el better espejo para este espacio que es el baño porque pues bueno pese a que está muy bonito mi espejo es algo clásico de la región es el calendario maya pues mi nena no alcanza pero pues es lo mismo el better espejo entonces yo creo que lo voy a poner de este lado debajo de la paradora vamos a ver cómo funciona bueno chicas creo que cambié de decisión lo voy a poner en ese lado donde aparece esperen un momento muy bien chicas vamos a empezar ya logré despegar esta parte de aquí del better espejo y aquí es como viene aquí es como viene y ahora vamos a ponerlo en el lugar donde les comenté les quiero mostrar que se retiró por completo la telilla y ahora vamos a pegar y pues bueno así es como queda si se pueden fijar es pequeño y trae este de aquí que es el protector se pegó muy fácil eh se pegó super super fácil ay miren no no se pegó fácil a ver vamos a ver y pues bueno chicas les muestro cómo quedó efectivamente si tiene la función de espejo es totalmente espejo no es decorativo pero como pueden ver es pequeño ok creo que va a servir bastante bien para la función que yo quería que realmente es cuando mi niña se suba aquí a lavarse los dientes y demás puede observarse ok porque está a ras de el grifo y demás y pues realmente sí sí me gustó para la función que yo la quería está bien al igual para cuando nos estemos lavando los dientes pues algunas personas pues las personas se puedan ver y demás y pues bueno chicas creo que cambia un poco mi perspectiva sin embargo lo sigo sintiendo pequeño lo ideal sería que lo saquen en un tamaño grande pero me gustó muchísimo que sí es espejo y no es deco como los circo espejos sí refleja y se refleja uno bastante bien voy a mostrarles miren ok vean ahí aparezco con mi suetercito pero vean se ve bien no me veo distorsionada se ve bien la imagen y me gustó excelente y pues bueno chicas les muestro un poquito ahí aparezco pues nos vemos yo siento que sí compra la función de espejo y no se ve uno distorsionada y se puede ver bien disculpen las fachas pero ya es hora de dormir y así es como nos vemos y pues bueno chicas finalmente nuestro producto final de este video son las star clips ay no las he abierto vamos a abrirlas y les voy a mostrar como vienen estas llevan pilas ups no me acordé de esto chicas ahorita no recuerdo ellas pero vean que bonitas están voy a desenredarlas con ustedes miren como suenan me encanta ya siento el espíritu navideño a ver ay estoy golpeando todo como siempre vamos a ver chicas wow me gustó y por eso se llaman star clips porque pueden colgar aquí fotos vamos a colgar esto para que ustedes tengan una idea y así es como como las pueden ir poniendo voy a buscar pilas y a desenredarlas permitan y pues bueno chicas lleva pilas doble A ya fui por ellas a ver vamos a abrirlas vamos a ponerlas aquí con ustedes wow ya estaba prendido no me fijé ya estaba prendido vean que bonitas están están preciosas preciosas super super lindas aquí es donde viene el clip y hasta solo como decorativas está super bien saben para que me gusta para las cartitas en el árbol ponerlas en el árbol y ahí colocar las cartitas de los niños que le van a escribir a Santa super super bonitas chicas me encantaron y pues bueno les quiero mostrar también parte de ese videito va a ser mostrarle también unos productos de Arabella navideños acordes a la época y ahorita les muestro y pues bueno quiero que vean como son los protectores para las sillas que bonitos vienen se los muestro en la parte de atrás también vean que linduras super super lindos chicas me encantaron son cuatro son cuatro los que trae el paquete ya ha salido años anteriores pero están super bonitos les voy a mostrar ahora la cortina y pues bueno esta es la cortina la cortina que salió en Arabella está super super linda se las recomiendo muy muy bonita y pues bueno hasta aquí este videito les agradezco por ver y nos vemos en un siguiente videito del canal chao chao